Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Llorona, llorona, de un campo lirio. Ay, de mí, llorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amar es llorona, no sabe lo que es martirio. Oh, oh, oh. El que no sabe de amar es llorona, 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 llorona. Amén. Amén. Amén.